Aquí están todos los negros que venimos a rogar, que nos concedan permiso para cantar y bailar. Yo estaba en casa madrina que ayer me mandó a buscar, que del solar de la esquina ella vive en el mangrar. ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! De nuevo están todos los negros que venimos a rogar, que nos concedan permiso para cantar y bailar. Yo estaba en casa madrina que ayer me mandó a buscar, que del solar de la esquina ella vive en el mangrar. ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Ay mamá! ¡Todos los negros tomamos café! ¡Gracias!